Gracias por venir, gracias por estar con nosotros compartiendo esta tarde ya 17 de septiembre vamos a estar junto a un brujo ranchero, los conquistadores de Chile los compaternismos y, oye, muchísimos artistas más por su reto que van a pasar por este escenario para entregarles la música, el baile y así celebramos ¿Ya? Hasta, ay, estar solo, no sé, hasta que no vamos a estar la verdad porque si el ambiente está, cerramos la puerta y seguimos de largo ¿No? ¿Sí o no? ¿Le dieron permiso para quedarse toda la noche, no? ¿Sí? No les creo, no mucho, ¿ah? Bueno, vamos a ver cómo destacamos y ahí decidimos a qué hora paramos Si no, seguimos de largo hasta el 20 ¿Verdad? Total, hay arco, dije que gastan el 10% Señores y señores, comenzamos con la música Nuestro primer invitado viene de la comuna de Maipú Vean ese escenario, ya lo han visto, nacen y por supuesto presentando su música, sus canciones y su arte Señores y señores, dejamos en este escenario para dar el puntapié inicial a las fiestas patrias Acarios Carrosa Hola, hola, ¿cómo están? Y el aplauso Nos escuchó el aplauso, Díaz Gracias, compadre, por los aplausos, muchas gracias ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos más o menos, no me parece Vamos a hacer una rancherita Esas que me gustan ahí Apretadita, apretadita, ahí en el vuelo, compadre Eso, llegaron, no hay carita y en la Y cada vez no contigo, no me dejan en paz Cada vez que dormido, les quiero más y más Por eso como contigo, no sé qué voy a hacer Si tú no me vengas frente, me voy a enoquecer Y me acompaña con las cosas Uno, dos, uno, dos Eso Eso Ellos tienen la culpa de mi gran emoción Hace el que tiene el vuelo con tu corazón Cuando estoy mirando mi voz fue por ti y mirad tus ojos conmigo porque será así ¿y dónde están las papas de las que tienen solteras? hay alzas solteras llorar y llorar de peña lo voy a condenar no sé por qué pareja no sé por qué olvidar cuando te estoy mirando mi amor se me corte y mirad tus ojos contigo porque será así ¡ay! ¡no me hagas al aplauso para ustedes chiquillos! ¡bienvenidos a restaurar el odio! ¡a pasarlo bien este 18! ¡y a cuidarse, y a cuidarse por favor! ¡vamos a hacer una rancherita esa que bailan ustedes! a ver si se han ido a la bailar de día ¡opá! ¡para que se volvímos! ¡uy! 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 para que se volvímos ¡hasta la próxima! ¡ay! 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 y a la mañana ¡ay! ¡ay! ¡Suscríbete al canal! 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 Mátalas con un asomeroz y de ternura Aficianas con besos y dulzuras Contáguela dentro de tus locuras Mátalas con flores, con canción, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¿Y dónde está la fama de las mujeres? ¡Eso! Despiértanlas con una serenata Sin ser un especial llevan el flore ¿Qué importa si la perna es ingrata? Que como eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una tesola si es que quiere O comprate una tarea si prefieres ¿Qué importa si sirva de mujer? ¡Pero escucha, compadre! Mátalas con un asomeroz y de ternura Aficianas con besos y dulzuras Aficianas con besos y dulzuras Contáguela dentro de tus locuras Mátalas con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Aplausos para los jueces! ¡Pero escucha, compadre! Para Carlos Carrosa Por supuesto que nos está haciendo bailar y cantar Mátalas Con una sobredosis de ternura Decía parte de la canción Muy bien, le damos un aplauso Muchachos a Carlitos Carrosa Que está con nosotros En esta primera parte de este marco musical Que vamos a extender durante toda la noche Y por supuesto Alguien es otro día para celebrar el odio Para celebrar 17 y 18 de septiembre Si alguien quiere enviar algún saludito especial Para alguien, para algún amigo, amiga, polola, amante, compañera, tachangó Y todo aquello Usted nos hace una notita nomás Se la entrega a los chiquillos que la están atendiendo Efectivamente y así la leemos O si no, como era el cole que nos levanta la mano Nosotros bajamos y saludamos, no hay problema ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo Muy bien, muchas gracias Muchas Vamos a seguir, por supuesto Junto a la voz y la música de Carlos Carrosa Le damos un fuerte aplauso para seguir, por supuesto Gracias, muchas gracias por los aplausos Comenzamos a las fiestas patrias Aquí en el centro de esto, respetando el día Gracias, aplauso para ustedes chiquillos Aplauso por todas las mujeres hermosas que hay hoy día acá ¿Dónde están las mujeres certeras? Hoy día voy a salir casado No sé por qué me tinca Voy a casar los dedos en la puerta Vamos a la vista, la vista ¡Eso! ¿Cómo se llama? ¡Eso! 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 ¡Oh! Y me acompaño con la mano, y la mano fue, eso, ¿dónde está la mesa más prendida mía? Ahí está la mesa más prendida. Y me acompaño con la mano, y la mano fue, eso, ¿dónde está la mesa más prendida mía? Sigue, 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 novia, porque tiene fuego y candela, mi amor. Y me acompaño con la mano, y la mano fue, eso, ¿dónde está la mesa más prendida mía? Y me acompaño con la mano, y la mano fue, eso, ¿dónde está la mesa más prendida mía? Y me acompaño con la mano, y la mano fue, eso, ¿dónde está la mesa más prendida mía? Y me acompaño con la mano, y la mano fue, eso, ¿dónde está la mesa más prendida mía? ¡Ey, ey, 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 ey! Y sigue, 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 sigue. ¿Cómo se mueve mi vida? ¡Ey, ey, 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 ey! Hoy es mi candela, y voy a mi candela, y te estoy quemando. Hoy es mi candela, y te estoy quemando. Mi linda, mi negra, y te estoy quemando. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Baila, baila, baila! ¡Cómo lo baila! ¡Y cómo lo costa, mi vida! ¡Baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Hola! 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 ¡Vamos, ven, 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 ven! ¡Y eso! ¡Y el vino me va a soltar! ¡Vamos, le regalos todos! Yo soy un poquito de amor Pero se me da amor Y el vino me va a soltar la cruz Y el vino me va a soltar la cruz Y el vino me va a soltar la cruz Y el vino me va a soltar la cruz Es que me da perdida Con que no vive en paz Con este chavito quiero que con otro lugar de estar Con este chavito quiero que con otro lugar de estar Y quiero que te guste a ti con amor Con el resto de todos Y quiero que te guste a ti con amor Sigue la cumbia Y no se cortó la ropa mi amor 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 Y no se cortó la mirada Y de ella por un lado de los vecinos Y de cualquier pueblo caminando Buscando su vida como los gatos Queríamos alejar a la gente Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos Y de ella por un lado de los vecinos ¡Gracias! Primavera ¡Ojo! Hicimos el invierno, primavera, que amor Y todavía nos vamos haciendo ¡Uy, uy! ¡Aplausos para ustedes! Un aplauso para Carlos Carrosa que nos cuenta su historia a través de la canción El Guasito de Agrio El Guasito de Agrio es la verdadera historia de Carlos Carroso, ¿no? Por ahí muere la cabeza ¡Ojo! Y por ahí también nos estorbó la ropa Yo no sé cómo ha durado tanto con el sombrero Carlos, si... Después de un rato le comienza a estorbar efectivamente la ropa Señoras y señores Así seguimos avanzando en esta jornada de 17 de septiembre por supuesto en el Centro de Eventos Regional El Hoyo Ya vienen las agrupaciones musicales como los rancheros los conquistadores de Chile y los chamacos y por supuesto mucho, mucho más no sé quién vamos a estar esto está recién, recién comenzando y la invitación cordial para que todavía hay algunas posibilidades de llamar a sus amigos que se vengan hasta este epicentro de la música chilena y por supuesto también de la música ranchera Señoras y señores desde la comuna de Maipú próximamente a ser nombrado hijo ilustre de la comuna por el nuevo alcalde porque la alcaldesa anterior no lo pescó mucho señores señores con ustedes para seguir bailando y disfrutando del Centro de Eventos Rector del Legio Carlos Carlos Gracias compadre aplausos para ustedes chiquillos ustedes hacen la fiesta ustedes son el público que lo hacen vibrar acá arriba vamos a hacer Tetelica que se llama Arrieta Suelta Tetelica es muy lindo y quiero daré no se puede hacer nada acérdate el otro bajada ¡Epa! ¡María, tarjeta 주세요 Takno 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Están apareciendo las estrellas, me dijeron. Y yo que quiero alcanzar una ahí arriba todavía. Vamos a hacer estos temitas medio románticos. Que nacieron el año pasado. En plena pandemia. Ahí encerrado en mi casita. Me puse un día romántico y empecé a pensar. ¿Dónde están esos locos enamorados? Esos locos que llaman a las tres de la mañana. Dicen, mi amor, yo te amo. De ahí salió esta canción. ¡Eso! A la guitarra, 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 a la guitarra. Como dicen por ahí, el que no baila, se sienta en el vaso. Esos locos que llaman a la guitarra, a la guitarra, a la guitarra, a la guitarra, a la guitarra. ¡Eso! 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 Gracias Palomo Un abrazo por el enemigo Palomo Y sigue la cumbia Con este temita me voy Y se llama Hojas al viento Así que vamos a bailar Si quieren bailar Hojas al viento ¡Suscríbete al canal! 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 Marieta, pero que maldito maré Primero un florero, después no llenar de flores Y las palmas, y las palmas, y las palmas Y suelen, y suelen, y suelen, y suelen Esta parte es la que más me gustaría ¿A quién estará besando mi vida? ¿A quién estará besando? ¿A quién estará besando? La mecanicia, que a mí me hacía 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 bailando y por supuesto disfrutando estoy en primer momento, gracias Carlitos nos vemos mañana en este mismo canal a la misma hora